Buenas, buenas, queremos saludar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, a todos nuestros amigos, hermanos, así también al público en general La cual estos días han estado circulando en las redes sociales, uy un escándalo, una polémica total, total Comentarios por aquí, comentarios por los fans, comentarios por los cristianos, publicaciones por el otro lado Un total de publicidad, en la cual también nosotros hemos aprovechado también todo esto para poder también así sacar nuestro análisis También para poder publicar, la cual nosotros también como contamos y somos en una productora musical Y así también queremos poder también así hacer entender a muchos, porque muchos nos están escribiendo, nos están llamando Para que, por preguntarnos de lo que ha suscitado, qué ha pasado, qué ha sucedido, la verdad, cuál es la verdad, cuál es lo que ha pasado Y tantos comentarios que suceden en las redes sociales, ¿no? La cual vamos a poder analizar algunos puntos muy importantes de lo que ha pasado, ha suscitado durante toda esta semana que suscitó Les pedimos, como dice, el mes de, no, el mes de marzo, con toda esta polémica, la cual ya creo que esperemos que ya se cabe Para poder así hacer entender a nuestros amigos, hermanos, también a muchos seguidores que no solamente Perú, otros países también nos pregunta Qué ha pasado, qué ha suscitado Esto comenzó así Primera parte, a él, nuestro hermano del Ministerio de Talento Divino, nuestro hermano Jorvin Jara, había dado una declaración Una declaración que él en su primer video declara un punto, ¿no? sobre este tema Ahí vamos a ver el primer punto Aclarar sobre esta canción, muchos de mis hermanos me están dando el aviso Me están diciendo, pasando el link que han copiado esta canción Y quiero aclararlo en esta noche, ¿amén? Dios lo bendiga, bueno, en primer lugar, así me paguen mucho dinero, así me paguen miles de dólares No, no vendería ninguna canción a nadie Amén Ahí está, ustedes mismos han escuchado las declaraciones del Ministerio de Talento Divino Donde que él dice bien claro De que él también no sabía, o sea, no sabía nada de lo que estaba ¿No? O sea, lo que estaba suscitando Le mandaron el enlace de lo que estaba pasando Donde el artista Yarita Lisset ¿No? Lanza un tema como primicia 2023 ¿No? La cual, ahí es donde que él recién se entera Por qué estaba pasando este escándalo A todo, a todo lo que suscitaba ¿No? Entonces, donde que él da la declaración Para hacer ver sobre puntos muy importantes Donde que también él menciona un punto Donde él dice, ¿no? Aunque me pagaran Mucho dinero, ¿no? Yo no vendería Ahí, ahí queremos que ustedes entiendan un tema Donde que si él se manifiesta de esa manera Es Porque Ha habido muchos artistas anteriormente Que han estado ya grabando, difundiendo Sacando sus temas así en videoclip En conciertos, tantas cosas Se han ofrecido dinero Pero vamos a ver, a ver la segunda declaración Donde que también Él menciona una cosa muy importante Queremos analizar algunas cositas Para que ustedes puedan entender ¿Qué ha pasado? Porque esto se ha hecho un escándalo, ¿no? Solo Jesús, solo Dios puede llenar el vacío de tu corazón El verdadero amor se llama Jesús de Nazaret El que dio su vida por nosotros, mis amados hermanos Una vez vas a decir que así me paguen todo el dinero del mundo No vendería mi conciencia, no vendería ninguna canción Porque la conciencia es quien nos juzga El espíritu que mora en nosotros Es quien nos juzga, mis amados hermanos ¿Está bien? Muchas personas están diciendo que yo vendí esta canción Este tema Y no es así, mis amados hermanos ¿Está bien? Aclarando sobre esta canción, sobre este tema Muchas personas en el mundo secular me han llamado Me han escrito para poder Quizás venderle esta canción Pero no, 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 no lo haría No, no haría, no vendería ninguna canción mía, ¿me? Ahí está, ustedes mismos lo han escuchado Con sus palabras de esta declaración De esta primera declaración Donde que Él menciona nuevamente Diciendo que Él no vendería Ninguno de sus temas, ¿no? Que conciencia habría Pero ahí nosotros tenemos que entender Una cosa muy importante Si Él se refería El Ministerio de Talento Divino Se refería a ese tema De que ya ha habido muchas personas Artistas que habían grabado Anteriormente ya sus temas Y le ofrecieron dinero Pero Él siempre se negó Se negó a toda esa oferta A todo lo que le han estado Llamándole, molestando Quiero por ahí mostrar un pequeño video Y también otro video Que anteriormente habían grabado Ya este tema Lo vamos a difundir Solamente pequeñito nomás Porque no queremos Como dice Por parte de las redes sociales Que nos puedan bloquear el video No, solamente chiquito Nada más Ya si ustedes quieren analizar más el tema Ya pueden buscar por parte De los nombres de los artistas Y ahí si pueden ver A ver por qué Él se refería De que anteriormente Le han estado ofreciendo dinero Pero vamos más allá A analizar ya En el segundo Segunda parte Donde da la declaración La artista Yalita Lisset Sobre todo este reclamo Este comentario Esta declaración Donde que Ahí es donde Que por parte de No sé De las personas No puedo De las personas Como se le dice O fans O hermanos Que han interpretado Las cosas mal Por ahí Ha habido una confusión Una confusión Yo lo digo así Una confusión Porque realmente Nuestro hermano Jorvin Jara Al darle una declaración Él ha dado una declaración Para que No Esto no se interprete A mal Pero realmente Si se ha interpretado mal Vamos a ver A ver El primer artista Y el segundo artista Y hay otros artistas más Que también Han grabado Este tema Chiquito Vamos a difundir Si tú no estás conmigo No sé vivir No sé vivir Solo tú Mi amor Solo tú Me haces feliz Si no estás conmigo No soy feliz No soy feliz ¿Qué dicen los enamorados? Si no estás conmigo No sé vivir No sé vivir ¡Cantado! Ahí está Ustedes mismos Lo han visto Los otros videos Que han estado Ya circulando En las redes sociales Han estado Ya En las plataformas De las redes sociales ¿No? En lo cual Él A eso Él se refería Directamente ¿No? Porque en sí Él no estaba Nombrando nombres Él no ha dicho Tal artista Tal artista No, no Lo que él siempre ha dicho De que ha habido Ya otros Otros artistas Seculares Que sí Ya le habían Llamado Para poder grabar Pero ya Habían artistas Que sin su permiso Sin su autorización Sin que él Haya Conversado Ya habían grabado Ese es el punto Donde que muchas personas Ya lo habían interpretado Más Donde que dijeron Tal artista Sin el permiso Del ministerio Tal artista Grabado Y tantas cosas Que se hizo Un escándalo Total En la cual Todo esto Ha llegado Como dice A poder ¿No? La artista Y ahorita Dicet Escuchar de todo Este escándalo Se sintió Incómoda Porque ya Sus fans Sus seguidores Les habían Mandado Igualito Así como pasó Con el ministerio Talento divino También fue Por el otro lado Diciendo de que Había salido Una persona Declarar Que han suscitado Entonces Ahí es donde Que la artista Y ahorita Dicet Da una Declaración Una declaración A su público Ahí van a ver Mira La primera Declaración Que ella hace Puntos Vamos a sacar Algunos videos Puntos importantes Donde que ella Hace conocer Las cosas De lo que Sus fans Les habían Reclamado Y cual ha sido El motivo Donde que Ella También Graba Vamos a ver Primero vamos a ver La parte donde Que Sus fans Les había escrito De todo el escándalo Donde que Ahí Donde que Ella da Una declaración Haciéndose ver Quién era El autor A ver Empezamos Siempre con la verdad Ante todo Con la verdad Si hago esta aclaración Antes Es porque Mis fans Me lo Me lo piden He visto comentarios Donde dice ¿Qué pasó? Y ahorita Hay un Hay una persona Que ha salido A declarar Que esto Que lo otro ¿No? Imagino que Se refieren Al autor De la canción Para empezar Para las personas Que no saben Del dilema Que está pasando Hace dos días Atrás Lancé una canción Si no estás Conmigo No soy feliz Solo tú Con ese título ¿No? Una canción De hecho Que llegó A mi corazón Que me gusta La canción Me gusta mucho La canción Cuando la escuché Dije Guau Que bonita canción Estaba Hace mucho tiempo Estaba Porque esa canción A ver Voy a comentarles Un poquito Esa canción Es De 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 A ver De un señor Llamado Jorwin Jara Exacto Jorwin Jara Él es el compositor De esta obra musical De esta linda melodía De estas bonitas letras Lo grabó Para su iglesia Que se llama Talento Divino Creo No Si no me Ya Creo que es Su grupo musical A ver Déjame Un ratito Se llama Ya Ustedes Escucharon Ahí está La declaración De la artista Yarita Lisset Donde que ella Manifiesta De que ella También Fans Creo que Estamos repitiendo Que por sus fans Se ha llegado A enterar Que le han dicho Que ha pasado Que ha suscitado En realidad Pues Que si Porque así como Pasó también Con el misterio Talento Divino De que muchas personas Le han estado Escribiendo Llamándolo Así también Como la producción De nosotros También le han estado Preguntando Que pasó Entonces así También sus fans Sus seguidores Amigos Familiares También De esa manera Lo 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 escribieron Al artista Yarita Lisset Donde que Allí donde Que ella da Declaraciones ¿Por qué Da esas declaraciones? Porque en realidad También hay muchas personas Que no saben O sea No están como Dice ahí Atento ¿Cuál es música cristiana? ¿Cuál es música secular? O sea No Entonces Muchas personas No sabían De ese tema La verdad ¿Quién era El compositor? Porque esa persona Había salido A declarar ¿No? Claro Entonces yo creo Que por ahí De estas cosas Suscitó Entonces Ahí es donde Que hay un punto Muy importante Donde que el artista Yarita Lisset Manifiesta Sabe De quién es El compositor El autor Y como ustedes Lo han visto Ella Lo dice bien Claro Pero hay una cosa Muy importante Donde que el artista Manifiesta Manifiesta Y eso quiero Que tengan En conocimiento Todos los Bueno Los amigos Personas Hermanos Y el mundo Secular Como se le conoce ¿No? Donde que Ella si lo Grabó O quiso Esa música Es porque le gustó O sea Porque realmente Le tocó En el corazón Esa alabanza Le gustó Y entonces Por eso es donde Que ella Ha llegado A comunicarse Con Directamente Con el ministerio De talento divino Y ustedes Como ustedes Ven ahí En el video Donde que ella Menciona El nombre Todo ¿No? Donde que ella Dice directamente Quién ha sido El compositor Y tantas cosas Pero vamos a ver También Hay un video Muy importante Donde que también El ministerio De talento divino Declara Donde que él Siempre ha dicho No solamente Al mundo O sea Al mundo secular Sino también Lo ha dicho Al mundo cristiano Si los hermanos O las personas Quienes quieren grabar O quieren Cantar Estas alabanzas Estas canciones Estas inspiraciones Este talento Que yo tengo Que Dios me ha dado Lo pueden grabar Lo pueden cantar Porque en sí Nosotros también Como producción Nosotros hemos grabado A algunos Algunos grupos Donde que Si han estado Ya grabando Las canciones En diferentes estilos Entonces Yo creo que Él A la primera declaración Donde que él Menciona Dice No yo Por mis canciones Pueda Quien sea Lo puede grabar Pero eso sí Que lo hagan presente Que le hagan saber Que le hagan conocer Pero él Se ha referido A un inicio De que Hay personas Que han grabado Sin la autorización Sin permiso Ahí es donde Que se generó El escándalo Se generó La confusión Para que muchas personas Van Y le atacan Y haya un escándalo De crítica De tantas cosas ¿No? Aprovechando también Como La artista Yarita Lisset También está En su momento De De Un artista En el mundo secular Es el artista Bien conocido Nacional Internacional Ahí se generó También La envidia La competencia Las malas personas Y tantas cosas Personas que Por ese lado Personas que no saben Del tema Hoy Se hizo Una confusión Total Vamos a ver La declaración Del hermano Jorwin Jara Donde que Él menciona Ese punto Donde que Él dice Bien claro Cualquiera Lo pueden grabar Quien sea Lo pueden grabar Yo no soy Dueño de esto ¿No? Entonces Vamos a ver Este video Esta parte A nuestros hermanos En Cristo Si alguien quiere Grabar mi canción Adelante Las canciones Que Que Dios nos ha regalado Adelante Grábelo No hay ningún problema Nosotros No lo vamos a denunciar A reclamar Ni nada de ello Si usted quiere Cantarle a Dios Con las alabanzas Que Dios nos ha regalado Nos ha bendecido Adelante Jamás yo Me optaría En reclamarle En denunciarle No Amén Y se ha visto también Que En el mundo secular También han grabado Esta canción La han cambiado Una letra La han cambiado Una letra La han cambiado Una letra Donde dice Solo tú Mi Jesús Solo tú Llenas el vacío De mi corazón Lo cambiaron Letra Jesús Por amor Ahí está Ustedes mismos Lo han escuchado En este video Donde que El Ministerio de Talento Divino Declara Donde que Cualquier persona Lo puede Grabar Pero Ahí Suscita Un problema Donde Que muchos Fans Le escribieron Al artista Yerita Dicen Mencionándole Que que ha pasado Que o sea Ya Las cosas Donde que también Muchas personas Se prestaron Para este Para esta Declaración Donde que Empezaron Ya a atacarla Directamente Ya al artista Por qué Te has copiado Que Uy Tantas cosas ¿No? Entonces Eso es el punto Donde que Suscitó Y pasó Pero ahí también Analiza Donde esta declaración Donde da también El misterio De talento Divino Al decir ¿No? De que hay muchas Personas Lo han cambiado El tema Hemos estado Viendo ya Unos videos Anteriormente De otros artistas Que ya lo habían Cantado Ya Ya lo habían Cantado Ya Y lo habían Este Cambiado La letra ¿No? Tantas cosas Entonces Se refería A ese punto ¿No? Entonces Ya más o menos Con toda esa declaración Vamos entendiendo Que es lo que ha pasado Donde ha habido Las malas Interpretaciones Las malas Cosas Que han Interpretado Empezaron A atacar Y hacer Otros comentarios Las cosas Como Como no son ¿No? Donde que también Ahí va a salir También la parte Donde Que ahorita La artista Yarita Lissette Con todas esas cosas Que suscitó Ella empieza ya A dar una declaración Diciendo que yo Si tengo el permiso Que yo ya había Conversado Aquí está El depósito Que yo ya había Hecho Todo Entonces Vamos a llegar A ese punto Para poder aclarar Que es lo que ha pasado Con ese depósito Con ese Transferencia Que ha suscitado Donde que ahí Se ha convertido También otra crítica Para también Para el ministerio De talento divino Donde que le dijeron A él No Que ha pasado Hermano Tu música Lo has vendido En euros No sé En dólar No sé En tantas cosas ¿No? Entonces vamos a llegar A ese punto Vamos a primero Ver la declaración Del artista Donde que ella Menciona Que le había hecho El depósito Tantas cosas Con todo el cariño Del mundo Pero Y me dicen ¿De dónde salió la idea? Porque a mí me gustó Me gustó mucho Me gusta mucho el tema Por eso lo grabé Ahí te dice Este ministerio De alabanza Talento divino Exacto Dedicado para Dios Y yo Será tanto que me gustó Llegó a mi corazón Y yo lo grabé Pero antes Tenía que Pedir permiso Al autor ¿No? Porque Por todo Por algunos problemas Que yo Había tenido Hace muchísimo tiempo atrás Con los Promotores No promotores Perdón Con Algunos Algunas personas Compositores Nuevamente Volvemos a escuchar Con las propias palabras Del artista Yalita Lisset Donde que Nuevamente Ella menciona A su público A sus seguidores Que ha estado En ese momento En una transmisión En vivo Donde que ella manifiesta De que Le gustó mucho Le gustó mucho Le tocó el corazón Y que siempre va A seguir cantándolo Nadie le quita Ese gusto Que ella tiene Por esa música Que es una alabanza Pero ahí es donde Que ella también Se comunicó Ya hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Se había comunicado Ya Pero por problemas X que ha tenido La artista Y ahí sí Ya nosotros No entramos A opiniones Que suscitó De que ella Lo ha lanzado Hace poco ¿No? Entonces Ahí es donde Que ella también Declara un punto Muy importante Donde dice De que ella Ha suscitado Este permiso Esta conversación Todo Porque ya Ha tenido problemas Anteriormente Con otros Compositores ¿Quién? No hay problemas Yo me comuniqué Con el señor Jorwin Jara Yo Le hablé Al teléfono Aquí está Tengo las pruebas La conversación Tengo todo Lo que hablamos En esta Esta Particita También vamos A entenderlo Algo Donde Que La artista Manifiesta Sobre el tema Del depósito Van a ver No quiero Más que todo Lo hago por mis fans Porque ellos son Quienes No Ahí está Ellos son quienes Yo les explico A ellos No a la gente Mala Que siempre me critica ¿Ya? A ellos no No me interesa Lo que sí me importa Son mis fans Ellos merecen una explicación Y por eso mismo Hago Esta aclaración Aquí está Eh Ahí está Bueno No sé si se ve muy bien Aquí está Tal vez Tal vez para que Se vea bien Lo voy a publicar En mi cuenta oficial Aquí está ¿No? Hablamos Y me envía Primero su número De cuenta Porque yo le dije Eh Señor Voy a Eh Porque yo pago A todos los autores Quienes me Dan el permiso De su autoría Y siempre Doy un pago ¿No? Una cifra Que quedamos Y Eh En En Ambo En acuerdo ¿No? Quedamos en acuerdo Y así está Me envía Su número De cuenta Y me dice Acá Sin lograr leerlo De antemano Muchas gracias Por su apoyo Yarita Que tenga Un día O un bendecido día Y Y el voucher Está Aquí A ver Ay ¿Cómo es esto? Son No Sí Ahí está No, no, no Quiero ver esto Ahí está El voucher Está aquí Aquí está el voucher Entonces Yo le digo No buen día Aquí le envío El voucher Del depósito Eh Muchas gracias Señor Darwin Por la Señor Darwin Por la autorización Aquí está Entonces Me dice Muchas gracias Señorita Yerita De ahí Las declaraciones Han sido Para que más o menos Ustedes pueden entender Sobre el depósito Sobre el depósito Y tantas cosas ¿No? Pero también Ahí hay una parte Muy importante Donde que La declaración De parte De nuestro hermano Jorwin Jara Ahora sí Ya viene Ya la segunda parte Donde que él declara Directamente Sobre el tema De ese depósito La cual Ese depósito Cuando nosotros También Lo hemos Entrevistado No La verdad Porque ahorita Él está en motivos De De mudanza Se ha cambiado De casa Queríamos escuchar Las versiones De él Pero hemos llegado A conversar La cual Siempre Él ha tenido Siempre en mente Así como Él ha dicho Hace un inicio Quien sea Puede decir Que quiere grabar Mi tema Que lo grabe ¿No? Si hay algo De parte de su corazón Su voluntad Su cariño Normal ¿No? Bienvenido Y gracias Por Por todo eso Que Que hacen Por Por mi Por mi alabanza Por las letras Que yo compongo ¿No? Entonces Esa fue La versión También de parte De él Donde que Él ha hecho Conocer También a la otra Persona Donde que También la Artista Yerri dijo Ya yo Yo te voy a Dar Un ¿No? Un monto Donde que Realmente en esta Parte donde Que ella Al dar esa Manifestación A enseñar No menciona De que ella Le promete Te voy a Pagarte Tanto Si estás de acuerdo O no estás de acuerdo Ustedes si quieren Pueden analizar El video De la parte De la declaración De la transmisión Que ha hecho La artista Ya le dice No se ve O sea No se ve Donde que ella Le dice No Yo te pago 50 mil 80 mil 100 mil Y grabo tu tema No No ha sido así Si no Esto ha sido Algo que ella Lo ha querido Reconocer Reconocer Por su Talento Por su Alabanza Por la música Que tiene Esta parte Del video Donde que El Ministerio Talento Divino Al ver Un monto El inmediatamente Le pidió Devolverlo Ese dinero Vamos a ver Ahorita el video Que no Hemos quedado En una cifra De dinero Así como Ella lo decía El otro punto Aclarado Es que No le vendí La canción No le vendí El tema No le vendí Esa canción Con hecha Alabanza Entonces El otro tema Es que Por qué Yo le doy La autorización Por qué Yo le doy La autorización Es Porque Ella me habló No Me dijo La primera vez Que conversamos Me dijo Que quería Cantar O la canción Que le gustó Mucho Que tocó Su corazón Esa canción Que le hizo Acordar Cuando ella Iba A la iglesia De muy niña Ahí están Como ustedes Mimos lo han escuchado En esta segunda Declaración Son los puntos Importantes Donde que Manifiesta Nuestro hermano El misterio De talento divino Que nunca Lo ha llegado A vender Ni tampoco Quedó Un monto De precio O tanto No No ha habido Por parte De las Declaraciones ¿No? Donde que Cuál ha sido La razón Y el motivo Lo que muchos Le preguntan Y muchos A veces También No entienden Más se van A críticas A poder Atacar Al uno Al otro ¿Por qué Él decide Autorizarle Para que La artista Yarita Lisset Lo pueda Cantar Y lo dijo También la artista Yarita Lisset Que le gustó Que le gustó La música Donde que Revela Comenta Y da Una declaración ¿No? Que ella Desde muy niña Había sido Cristiana Donde que El ministerio De alabanza Talento divino Dijo No Yo no soy Nadie Para prohibir Y a Dios Se encargará Porque Le habrá tocado El corazón Le ha hecho recordar Su infancia Su niñez Que a Dios Tendrá Algo En La artista Yarita Lisset ¿No? Así como Ha sembrado Una semilla En su corazón Para que Le gusta ¿No? Lo Yo Para que Pueda Interpretar Cantar O ya Cosa ¿No? Pero el punto Aclarante Que se da Para que no Haga críticas Ni por parte De la otra Artista Ni por parte Tampoco Del ministerio ¿No? Que el artista Si tuvo Conversaciones ¿Ya? En ningún Momento Acá O el ministerio De la avanza Ha salido A declarar Diciendo Que tú No tienes Autorización No Acá Se ha dado Una aclaración Las cosas Como son ¿Por qué Motivo Y la razón Y para el lado El lado Cristiano Lo está declarando Bien claro El ministerio Que nunca Ha vendido Ese tema O sea Nunca ha llegado A vender Ese tema ¿Entienden? Entonces Él va a dar Ahorita En este segundo Video Una declaración Muy importante Cuando lo hace En el depósito Él se queda Asombrado ¿No? Y asombrado Por el depósito Que hizo Entonces Él inmediatamente Lo devuelve Esa plata Y también Vamos a ver La parte De la declaración Donde que Ya ahí si termina Casi todo esto Donde que El artista Dice No Si usted Me devuelve Dinero Que me Garantiza Y la palabra Exacta Donde que le dice El ministerio De talento Le dice No te preocupes Y lo dice También anterior En los videos Cuando le autoriza También a los ministerios De alabanza Le dice También lo mismo Que si es que Quieren ustedes Cantar Quieren componer Mis alabanzas A su estilo A su modo Cántanlo Cántanlo No Normal Yo no los voy a denunciar Si hay algo De su corazón Su voluntad Su cariño Así como lo hizo La artista Yalita Lisset En darle Algo Al ministerio De talento Divino No Hay aquí Como dice Algo que Podemos Como dice Pensar Mal No Entonces Vamos a escuchar A ver Estas últimas Declaraciones Que ha habido Un dinero Aquí está De repente Quieren saber Cuánto es Aquí está También Dos mil soles Ella me depositó El lunes Seis De febrero Aquí se ve La fecha El lunes Seis de febrero A las Como aquí dice Once y treinta y tres Ella me deposita El dinero Entonces Yo a las Once Y treinta y cuatro Le digo gracias Muchas gracias Que tenga un buen día Y bueno Desocupándome Yo veo La La El monto Que me ha depositado Y era dos mil soles En verdad Que es Eso era mucho Para mí Y entonces A las once y cincuenta Le digo Señora Y ahorita Una pregunta Me puede dar Su número de cuenta Por favor No debí aceptar Y no puedo quedarme Con el dinero Por favor Le digo Me da su número De cuenta Bueno Ella me dice Por qué Tengo un temor De que usted Reclame los derechos De autor Señorita Y ahorita Este Deme su número De cuenta No voy a No quiero que me paguen Me dijo Por mi tema Entonces Se lo voy a devolver Lo que usted Me ha hecho La transferencia El dinero Que usted me ha hecho La transferencia Se lo voy a devolver Me dijo Ok Pero le dije ¿Por qué? El dinero No es así Al mismo momento Nomás Al mismo momento Nomás Yo A las once y cincuenta Le dije Por favor Que me dé su número De cuenta Que no Quiero recibir No puedo quedarme No puedo quedarme Con ese dinero Entonces Efectivamente De tanto insistirle Ella me dio Su número De cuenta Y yo Le devolví El dinero Porque no puedo quedarme Con ese Con ese dinero Mi conciencia No estaba Tranquila ¿No? Y ahí Están las pruebas De que Yo no le vendí La canción Amados hermanos En Cristo Si yo No fui tajante Con ella En decirle Por favor Que no lo puede Grabar la canción Es porque Ella me habló De esa manera De que esa canción Tocó su corazón De que un día También Ella piensa Venir a los caminos De Dios Por eso es que No fui tan tajante Con ella En decirle ¿Sabes qué? No, no, no No quiero No que Fue de esa manera Que pasaron las cosas Y de verdad Que mi corazón Dios conoce Mi corazón El deseo más grande Que tengo Y como se lo dije Se lo digo a ella Es que Puedan un día Venir a los pies De Cristo Entonces Eso ha sido Todo lo que Ha acontecido Durante toda Esta publicidad Los comentarios Las críticas Y todo lo que Ustedes mismos Lo han visto Entonces Ahí ustedes mismos Han visto ya Nuestro hermano Jorwin Jara Que él mismo Lo devolvió El dinero Inmediatamente Y también Vemos el video Donde que también Igualito La artista Yarita Lisset ¿No? Recibió el dinero Y le dice No, pero ¿Por qué? Y no Entonces Manifiesta también Nuestro hermano Jorwin Que le dijo No te preocupes No, no estoy Y entonces Esa es la razón Y terminamos Con el último video Donde que él también Lo manifiesta Diciendo Que al ver Esa cantidad Él inmediatamente Le dijo Dame tu cuenta Para yo Devolverte el dinero Entonces Con todo este video Mis hermanos Yo creo que Aclarado De todo lo que ha pasado Lo que ha suscitado Han aprovechado Personas Como lo dijo Bien claro Analizando el video Completo De Del artista Yarita Lisset No lo hemos Incluido A estos videos Porque ya son Creo Ya Este Declaraciones Muy aparte Sobre este tema ¿No? Donde que ya Manifiesta De que Le han hecho Todo este escándalo Este lío Por envidia Por la misma competencia Que hay en el mundo Secular Lo mismo También pasó También en el mundo Cristiano Donde de igual manera También le empezaron También a llover Críticas Muchas cosas ¿No? Queremos llegar A más detalles Lo único Solamente queremos Con este video Aclarar todos esos puntos Para que también así Nuestros seguidores Nuestros hermanos También a veces Se preguntan Y nos dicen ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha suscitado? Entonces Por ese es el fin La cual nosotros Hemos querido sacar Versión también Directo También de nuestro hermano Jorvin Jara Preguntarle ¿Qué es lo que había suscitado? Para que nos den declaración Pero los videos Lo dicen Más directo A todo lo que Ha acontecido Directamente con ellos Ya habrá la oportunidad Algún momento Algún día Tal vez de llegar A entrevistarles Directamente A los dos ¿No? Entrevistarle De todo esto Yo creo que Con toda esta aclaración Ya Creo que se va Ya a concluir En todas estas cosas Entonces Que sigan Los éxitos Que sigan adelante Si te gustó El video Compártelo Dale Un manito Un corazón Porque estaremos Difundiendo En todas las plataformas De las redes sociales Muchas gracias Por su tiempo Y Muchas bendiciones A cada uno De ustedes Gracias Gracias A cada uno